¿Cómo están? Malo ¿Están contentos? ¿Se contestan malo? ¿Vale? ¿Quién es malo? Malo ¿Veis? 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 También yo estoy contento Aquí les traigo unos Para regalarnos discos Unas estampas Durante nuestra presentación acá Gracias por la invitación Que nos hicieron Por la sopa Se llama Y todos los que la organizan Aquí con Díger Racalcú Venimos a cantarles Unas cuantas canciones ¿Vale? Está en lengua maya Díger Racalcú Nos contratamos Porque es el momento En que aparece Un gladiador Díger Racalcú A ver, queremos ver las palmas Para calentarnos ¡Qué convención De la invitación! ¡Eh! 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 ¡Malo! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!